Vecinos de las Torres, los grupos de la oposición nos hemos juntado hoy para hacer un vídeo para protestar sobre una situación que consideramos muy injusta que va a ocurrir en nuestro ayuntamiento este pleno. Se va a aprobar un reglamento de funcionamiento que consideramos totalmente restrictivo y que coarta nuestra acción política y nuestra función de control de gobierno. Este reglamento es un reglamento en el que no ha habido consenso a la hora de organizarlo, no ha habido consenso por parte de los grupos políticos de la oposición. Básicamente dos objetivos muy claros, callar a la oposición, hacer que del trabajo de la oposición sea difícil de sacar y un segundo objetivo muy claro también, el premiar a la concejal Tráfuga porque ellos gobiernan, el Partido Popular de nuestro ayuntamiento gobierna en minoría y es gracias a su voto que ellos consiguen sacar sus propuestas hacia adelante. Desde el Partido Socialista y compartiendo lo que han dicho anteriormente mis compañeros, lo único que queremos dejar patente es que es una situación en la que entendemos que es una debilidad total de esta nueva alcaldesa que hace apenas dos meses que tomó posesión del cargo y que es una debilidad el tratar de hacer un reglamento tan restrictivo, puesto que en este ayuntamiento jamás han existido problemas importantes en el Pleno. Basándonos en el ROF, todas las situaciones se han sacado adelante sin ningún tipo de problema y es paradójico que con la llegada de la nueva alcaldesa y en apenas dos meses y sin consensuar con nadie, solo con la concejal Tráfuga, pues intente sacar adelante un reglamento tan restrictivo y que trata de dar tanta visibilidad a una persona que creo que avergüenza a muchos torreños puesto que cambió la línea política que salió de las últimas elecciones municipales. Sí, exactamente. José Luis. Desde la Dirección Regional de Izquierda Unida, estamos hoy aquí también presentes para apoyar a todos los grupos municipales de la oposición que se acaban de manifestar porque entendemos que esto no es solamente un problema de las torres, es un problema regional incluso en el sentido de que supone cualquier retroceso democrático y de participación democrática en cualquier ayuntamiento de nuestra región es una cosa que debe preocuparnos a todos. Hoy pasa en las torres pero mañana puede pasar en cualquier otro ayuntamiento. No es de recibo que una norma como un reglamento orgánico de funcionamiento municipal que tiene que dar simplemente cauce a la expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas de las torres se limite exclusivamente a asegurar la voz de una parte de ella y además lo haga en contra y saltándose normativas estatales que son mucho más amplias, mucho más participativas como el reglamento orgánico que existe a nivel de las entidades locales a nivel general. Por tanto, nuestro apoyo máximo y seguiremos además estando muy pendientes de lo que pasa en las torres porque, insisto, cualquier retroceso democrático que pase en cualquier ayuntamiento lo es también para nuestra región. Efectivamente, estamos preocupados por esta situación en el Partido Socialista de la región de Murcia. Yo estoy aquí para mostrar el apoyo a los tres grupos municipales que se han expresado ahora hace un momento y también por dos cuestiones. Primera, porque este tipo de cosas, los reglamentos de funcionamiento de los ayuntamientos se tienen que hacer por consenso porque todos los grupos tienen que participar y tienen que llegar a acuerdos. Y, en segundo lugar, porque este reglamento se saque con el apoyo de una concejal. Tenemos que decirle al Partido Popular que reconsidere su posición que la reconsidere, en primer lugar, para llegar a acuerdos con todos los grupos municipales y esto es perfectamente posible porque lo que están planteando es asumible por el Partido Popular y, en segundo lugar, para decirle que deje de apoyarse en una concejal tráfuga. Que hay un pacto firmado entre todos los partidos políticos a nivel nacional para, precisamente, aislar a estos concejales tráfugas y evitar que este tipo de actuaciones artere, como bien decía Antonio, artere la voluntad política que salió de la urna, en este caso, del año 2015. Muchas gracias.